Estamos en la Comuna 16, en el barrio Belén, Malibú, visitando a la Corporación Deportiva River Plate, Medellín. Vamos a conversar con Santiago Pérez Palma, el director deportivo de la Corporación. Acompáñenme. La Corporación Deportiva River Plate, Medellín, tras sus 12 años, tiene como filosofía principal servir a la comunidad por medio del deporte. Su mayor objetivo es formar personas íntegras y útiles para la sociedad, además de disciplinadas. ¿Cómo logramos esto? Es un trabajo que venimos haciendo hace 12 años en la ciudad, un trabajo fuerte en todas las comunas de Medellín. No ha sido fácil, pero con disciplina hemos logrado a donde hemos llegado hasta el momento. Primero, inculcándole a los muchachos que deben ser personas útiles para la sociedad y luego buscar el sueño que ellos tienen de ser futbolistas profesionales. Listo, recuerde que siempre sale el balón y vamos todos afuera, inmediatamente. Listo. Esta corporación realiza dos certámenes en el año, uno a mitad de año y otro a finales de año. Manea aproximadamente, moviliza a 4.000 personas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo hacen toda esta logística? Sí, son unos eventos de ciudad bien importantes que venimos haciendo ya hace 8 años en la ciudad, donde en junio hacemos el evento femenino, donde aproximadamente participan 2.300 mujeres, más acompañantes, y algo muy importante que es el tema de gente con discapacidad, que los incluimos en el proyecto. Es un evento que mueve la economía de la ciudad, una verdadera fiesta que se hace en junio. Y el torneo femenino, el masculino, lo hacemos en diciembre, que vienen equipos internacionales, vienen equipos de todo Colombia, dura 8 días y lo hacemos en la unidad deportiva de Elena. Con este hombre tiene que estar uno ahí siempre pegado. Entonces tenemos que estar referenciado de Iber, cerquita con el hombre hermano. Y algo maravilloso que tiene la corporación es la casa hogar. ¿Cuántas personas deportistas hay en la casa hogar y de dónde están ellos? Bueno, volvemos a retomar el tema porque hace cuatro años veníamos con ese proyecto que es bien bonito y es un trabajo social bien impactante. La pandemia de pronto nos frenó un poco, pero después de la pandemia retomamos de nuevo, como te dije, en este momento hay 30 muchachos que vienen de diferentes partes de Colombia y los advergamos acá en la casa hogar, donde nos encontramos hoy. Ellos, primero que todo, les exigimos que tienen que estudiar, continuar formándose como personas y luego como deportistas. Ellos se asumen unas normas y un reglamento que tenemos interno donde tienen que tener disciplina, como les decimos a ellos, primero para poder lograr los sueños. Son más de 4.000 niños, niñas y personas en condición de discapacidad que participan en estos certámenes. La Corporación Deportiva River Play Medellín sigue fomentando el deporte y formando mejores personas para la sociedad. Por eso decimos que el Consejo somos tú y yo.